Don Raúl Albertos Betancourt recibe la maestra Margarita Albertos Luna. Don Francisco Barrera Garza, distinguido licenciado Barrera, recibe licenciado Fernan Barrera Herrera. Don Ernesto de León Medina recibe Sheila Pelcastro. El joven Jesús Cárdenas Cardona recibe el reconocimiento a Don Polo Castañeda. El joven Jesús Cárdenas Cardona recibe el reconocimiento a quien fuera uno de los luchadores de esta emancipación, Don Polo Castañeda. Vamos a tomar la foto del recuerdo con los hijos de emancipadores. Pedimos al presidio un tome asiento y ustedes por favor rodean y se preparan para la foto del recuerdo. 50 años. Aprovecho para hacerles su conocimiento que en este momento se llevan a cabo diferentes actividades en nuestro municipio. Para beneplácito y conmemoración de nuestra ciudadanía. En pleno centro de la ciudad hay una verbena popular digna de este municipio. Así que les pedimos que nos acompañen en un momento más.